Amigos, llegó el momento de saber qué perrito se lleva los 200 dólares gracias a ustedes que entraron a telemundopr.com uno de ellos cuatro se va a llevar los 200 dólares por aquí tengo cómo te sientes tú te quieres ganar los 200 pesos mira el ganador arnaldo se está aportando bien todo el mundo mira el ganador de los 200 dólares nena está bien yo te invito a comer nena tranquila el ganador de los 200 dólares señoras y señores lo es con un 47 por ciento doc y qué va a hacer con esos chavos muy bien comprar cosas el ganador doc y mira y como uno dice como lo dice nena nena como no gano estamos con el sábelo todo buenas noches carmen buenas noches cómo te sientes todo bien bien gracias carmen vamos a comenzar contigo está lista hoy 4 de julio vamos a comenzar ponme ahí el monitor para mi amiga carmen adolfo ponme el monitor ahora y para mi amiga carmen lo que está explicando a nuestros amigos que me la última vez que voy a aplicarle el monitor mi amigo de cámara ya este monitor que tenemos aquí al frente de carmen mira yo sigo por aquí ponchame aquí porque carmen mira a este monitor que está aquí y entonces yo hago la pregunta sale la pregunta aquí y ella la lee y para ella y es justo para este monitor ha estado para todos sale la pregunta aquí ella la lee y la contesta por eso que está este monitor aquí así que dicho esto vamos a las preguntas carmen primera pregunta de hoy ya carmen tiene 74 preguntas primera pregunta carmen el sustraendo y el minuendo son las partes de qué operación matemática a resta y eso es correcto próxima pregunta como se llamaba la embarcación en la que falleció mariano moreno mientras viajaba viajaba hacia gran bretaña a la gloria be fame of fame of fame y eso es correcto próxima pregunta en el saberlo todo por el carro y por los 10 mil dólares en qué año observaron por primera vez pierre y jaque curie las propiedades de la piezo electricidad piezo electricidad a mil ochocientos ochenta y uno de mil ochocientos ochenta y cuatro a mil ochocientos ochenta y uno correcto correcto próxima pregunta carmen en qué país se llevó a cabo la revolución sandinista a ecuador b nicaragua b nicaragua correcto próxima pregunta carmen de qué país es presidente sebastián piñera a chile b perú a chile a chile y eso es correcto próxima pregunta carmen está dura próxima pregunta carmen cuál es la capital de la provincia de entre ríos a paraná b resistencia a parán a parán y eso es correcto correcto próxima pregunta en dónde gobernó iván el terrible a rusia b españa a rusia correcto correcto carmen a qué país pertenecen las regiones de atacama valparaíso y coquimbo a chile b uruguay a chile chile y eso es correcto carmen no ha fallado señoras y señores nosotros nos vemos mañana viernes con el favor de dios todo el mundo de pie dios lo bendiga a todos buenas noches y por inviernes señoras y señores la reina del sur y y y de y y ¡Gracias por ver el video!